En Coatzacoalcos, mediante operativo, retirarán del mercado a algunos productos Milagro. Implementarán operativo de retiro de los llamados productos Milagro, la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria Nº 11, ya que se tienen ubicados al menos 18 medicamentos que podrían causar daños a la salud del consumidor, por lo que en los próximos meses visitarán las tiendas de autoservicio y otros locales para retirar del mercado estos productos. Estamos por empezar un operativo, ahorita que ya tenemos el alertamiento mandado por COFEPRIS, que nosotros nos informa a oficinas centrales que se encuentran en Jalapa, para que nosotros empecemos a hacer la vigilancia con respecto a 18 medicamentos que hay que, no me sé todos los nombres, que hay que, tenemos que hacer, ver el retiro y que ya los hayan retirado, porque ya ellos deben de estar enterados, entonces nada más hacemos la vigilancia y el que los tenga, bueno, pues asegurarlos y retirarlos. Cabe señalar que estas disposiciones son emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, donde detalla que son los suplementos alimenticios los que se encuentran en la lista para su desplazamiento comercial. Se hace la vigilancia, a eso vamos, o sea, ya mandan a los alertamientos y principalmente en las tiendas de autoservicio, donde hay esto, las tiendas de autoservicio son a veces muy disciplinadas, entonces nada más vamos, hacemos la vigilancia de que no existe el producto en venta y en las demás tiendas, que ese producto ya no esté. Se les recomienda que lo retiren, hacemos el aseguramiento, depende del tipo de situación administrativa que nos encontremos, es lo que vamos a hacer. Si reinciden, bueno, pues ya va, ya va, se comenta que va a haber sanciones. Para TVS Noticias, tvsureste.com.